Mami, yo quiero ser un coro contigo, mares a katana, ma' cotorrea, tú me gustó un tro, oh, oh. Mami, tú me gustó un tro, oh, 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 oh. Papi, yo quiero ser un coro contigo, ma' de esa katana, ma' cotorrea, tú me gustó un tro, oh, oh, oh. Papi, tú me gustó un tro, oh, 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 oh. Es que cuando veo que tú me pasas por el lado, con esos tacos y ese vestido apretado, contigo yo me voy en una y me digo a mí mismo, pana, tú te involucrao. Quiero como entrarte a besitos, tu mama es reportera porque tú eres un bicochito. Vamos a Dunray, tengo una botella cuarta, pandalos entre el aire y tú y yo en alta. Desacatado solo tú y yo, sin parales solo tú y yo, porque tú me gustó un tro, oh, oh, oh. En mi cama solo tú y yo, tú besándome el cuello, porque también te gustó un tro, oh, oh, oh. Tú sabes que eso es así, como la corporación, dame la luz y verás que estoy pa' ti, ja. O te va a guillar, te va a ser, espero por ti, dime a vete, monte que lo que. Mami, yo quiero hacer un coro contigo, ma' de esa katana, ma' cotorrea, tú me gustó un tro, oh, 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 oh. Mami, tú me gustó un tro, oh, 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 oh. Papi, yo quiero hacer un coro contigo, ma' de esa katana, me gustó un tro, oh, 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 oh. Papi, tú me gustó un tro, oh, 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 oh. Mami, dame esa luz, dime que lo va. Tú estás soltera y escucha aún más versiones que el limba. Me gustó un rap que te quiero robar, pa' la bombillita te quiero llevar. Yo sé que también tú estás desprogramada y tú sabes que nada más tienes que marcar. Tú quieres, yo quiero, entonces no hay misterio. Si tú lo cogías broma, te hago el amor en serio. Los noviecitos del bizcocho rodando en mi área. Si el sexo es rico, vine a volverse millonaria. Esa katana sin paralena, pacanísimo la vamos a pasar. Mi vida es como un mánico mío, siempre caben a los camas. Me tienen un patín, no puedo tirar puyas. A la flor y a los bombones les regalan fotos tuyas. Seriecita, dime si te cita. Solo una cita y te doy hasta que vea estrellita. Dispuesto en lo que sea, te quiero conquistar. Quiero un príncipe azul, me disfrazo de avatar. Mami, yo quiero hacer un coro contigo. Pa' de esa katana, recotorra. Tú me gusta un troll. Mami, tú me gusta un troll. Papi, yo quiero hacer un coro contigo. Pa' de esa katana, recotorra. Tú me gusta un troll. Papi, tú me gusta un troll. Un troll. Y aunque lo escondas, desde que llegaste. Como una anaconda. Bami, me envolviste y me asfixiaste otra onda. CBO, New York City. Good. Patran Cano y no ver TV, baby girl. Tú me tienes bien. El corazón a cien. Estaba descarrilao hasta que tomaste mi tren. Guerra de sensaciones. Sin pedirnos tregua. Estamos que nuestros ojos dicen más que la lengua. So con chemi, suéltame el guía. Y mejor guarda energía. Quiero mover de carga como un inversor. Tú y yo en avería. So sexy en el jacuzzi. Sell off, boozy. Licky, leaky, blan, blan. Solo se escucha OC. Las ganas por la piel nos brotan. Hormonas se alborotan. Y neuronas que se agotan. Tú me gustas dos carritos y un troll. Cuando tú quieras hacerlo like a rookie, no un pro. Lo que tú usas la creña, no un pro. Lo que tú nunca has hecho. Lo que tú nos brotan a la piel.